Y ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelvas Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelvas Cuando regrese de nuevo al verano Y ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelvas Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelvas Cuando regrese de nuevo al verano ¡Adiós! 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 ¡Gracias!